Un promedio de 23 alumnos del Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís acudieron hasta el Centro Piloto de Educación Especial para apoyar a los docentes en el traslado de los alumnos durante el simulacro de sismo y atenderlos en el tema de primeros auxilios. La profesora Clara Garay, docente de enfermería del ICET San Francisco de Asís, nos habló del apoyo brindado a los niños con discapacidad. Sí, hemos venido a apoyar al Centro Piloto de Chincha para poder prevenir todo lo que son los desastres naturales. Estar acá presente, aparte del Instituto San Francisco de Asís de Chincha. En esta oportunidad ellos han venido para ofrecer sus servicios en el tema de primeros auxilios. Así es, ellos ya están cursando actualmente el quinto semestre, ya son promoción este año, ya están capacitadas para prestar los primeros auxilios en todo tipo de lesiones o sucesos que se puedan ir dando en todo nuestro transcurrido diario. ¿Qué tipo de lesiones pueden sufrir estos pequeños durante un sismo? Normalmente trabajamos ahora con los que son niños especiales y ellos como que no están muy conscientes de lo que pueda pasar. Ellos pueden sufrir todo tipo de lesiones, fracturas, se pueden fracturar el pie, el tobillito, la manito, entre ellos por la misma desesperación. ¿De alguna forma también tratan de calmarlos a ellos? Porque bueno, debido a sus condiciones médicas y físicas, no son como con quien niño. Sí, claro, ellos son más especiales. Entonces lo que tratamos es de calmarlos siempre, ubicarlos en un lugar seguro, para que ellos así puedan saber dónde ya antes de y después de cómo ubicarse, dónde ubicarse, brindar los primeros auxilios y todo ello. ¿Los estudiantes siempre están apoyando a varias instituciones educativas en diferentes temas, en el tema de primeros auxilios? Sí, siempre venimos a apoyarse de piloto chincha, también estamos apoyando lo que es el asilo de ancianos, y a diferentes instituciones también que son los que tienen los convenios con el instituto.